En el vídeo anterior, hemos visto por qué es tan difícil llegar a acuerdos sobre cómo actuar ante el problema del cambio climático. Los gobiernos tienen un papel fundamental en tomar el liderazgo, informar y ayudar a las personas que se verán afectadas por el cambio climático. En este vídeo vamos a repasar los protocolos y acuerdos internacionales sobre el cambio climático celebrados hasta la fecha, con especial atención a los dos hitos más importantes en esta materia, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. También veremos las medidas que se han adoptado dentro de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las primeras reuniones intergubernamentales acerca de las necesidades ambientales a nivel internacional se remontan a 1972, con el objetivo de comenzar una cooperación internacional. Fue el primer aviso para los gobiernos del posible impacto de la actividad humana en el clima y el comienzo de los programas que monitorizan el impacto que tiene el hombre en el clima. Construyendo sobre estas primeras ideas, en el año 1985 se firmó el Convenio de Viena para proteger la capa de ozón. Más tarde, en 1988, se creó, a través de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés como IPCC. Este organismo está formado por los mayores expertos en cambio climático a nivel mundial y tiene como objetivo facilitar el acceso al estado del conocimiento científico, técnico y socioeconómico del problema. En 1992, la ONU celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En ella se acordó crear la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los objetivos de esta son el establecimiento del nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la reducción de emisiones y la organización de reuniones anuales de la Conferencia de las Partes, conocida como COP, el órgano supremo de la Convención. En 1997, en la tercera reunión de la Convención, se adoptó el Protocolo de Kioto, un compromiso jurídicamente vinculante de reducción de los gases de efecto invernadero para los países más desarrollados, que históricamente habían generado prácticamente la mayoría de las emisiones hasta el momento. También incluye un programa de intercambio de emisiones. El protocolo no entró en vigor hasta 2005, cuando los países firmantes representaban el 55% de las emisiones totales. Aunque el protocolo supuso un paso importante, tuvo una pobre acogida. Estados Unidos, el primer país emisor, firmó el protocolo pero no llegó a ratificarlo en el Congreso y Canadá lo abandonó en 2011. Esta falta de compromiso se confirmó con el fracaso en 2009 de la COP15, donde se esperaba acordar un nuevo protocolo con mayor alcance. Lejos de ello, finalmente el protocolo de Kioto se prorrogó hasta 2020, pero esta segunda fase contó solo con países responsables del 14% de las emisiones. Por otra parte, en el 2007, por sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, el IPCC, junto con el expresidente estadounidense Al Gore, recibieron el Premio Nobel de la Paz. De esta manera, se llega hasta diciembre de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. El acuerdo supone un hito en la lucha contra el cambio climático, ya que fue firmado por 195 estados. El principal objetivo es limitar la subida de temperatura global a 2 grados respecto a la época preindustrial. Para ello, todos los países deben poner en marcha políticas y medidas nacionales. Dentro del acuerdo, se reconoce la importancia de los ecosistemas como sumideros de carbono y la posibilidad de utilizar mecanismos de mercado para cumplir con los objetivos, si bien es cierto que el acuerdo no establece objetivos jurídicamente vinculantes. La Unión Europea ha ejercido un papel de liderazgo en todas estas negociaciones. De hecho, para cumplir con los objetivos de Kioto y demostrar su compromiso en la mitigación del cambio climático, cuenta con la estrategia Europa 2020. Esta, como objetivos para 2020, cuenta con la reducción de las emisiones un 20% respecto a las de 1990, un 20% de cuota renovable en el consumo de energía primaria y un aumento del 20% en la eficiencia energética. La reducción de los gases de efecto invernadero se hace a través de dos sistemas. Por una parte, existe el régimen de comercio de derechos de emisión, que cubre el 45% de las emisiones de la Unión Europea. En este se establecen emisiones máximas a 11.000 instalaciones de alto consumo de energía. Y si estas quieren emitir por encima de este límite, deben comprar derechos de emisión, dotando de flexibilidad a las empresas a la vez que reduciendo las emisiones totales. Por otra parte, los objetivos nacionales para reducir los gases de efecto invernadero cubren el otro 55% de las emisiones de los sectores restantes. Los objetivos nacionales dependen de la riqueza del país. Según el último informe de la Comisión Europea, las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido considerablemente en los últimos 10 años respecto a los niveles del año 1990. En el año 2013, se alcanzó el objetivo de la reducción del 20%. Para cumplir con el segundo objetivo, se ha establecido una directiva que incluye objetivos nacionales obligatorios que fomentan el uso y la producción de energías renovables. El principal propósito es proporcionar seguridad a los inversores y promover el desarrollo permanente de tecnologías que produzcan energía a partir de las fuentes de energías renovables. En el informe del año 2015, muestra que la proporción de energías renovables está creciendo y, de seguir esta tendencia, se cumplirá con el objetivo. La Unión se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia energética del exterior, así como a la necesidad de frenar el cambio climático y superar la crisis económica. La eficiencia energética es un medio valioso para superar estos retos a través de una serie de medidas que cubren toda la cadena de la energía. Los datos actuales indican que el objetivo 2020 de llegar a un aumento del 20% de la eficiencia energética está a nuestro alcance si se continúa con el esfuerzo realizado hasta la fecha. Para concluir, recordamos que desde el comienzo de las conferencias internacionales relacionadas con el clima en el año 1972, se han establecido protocolos y acuerdos importantes, como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El más reciente, el Acuerdo de París, firmado por 195 estados, es un compromiso para limitar la subida de las temperaturas globales a 2 grados respecto a la época preindustrial. Por último, la Unión Europea ha diseñado la Estrategia 2020 para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las energías renovables y la eficiencia energética. En el siguiente vídeo, veremos las maneras en las que es posible implementar las medidas para contrarrestar el cambio climático, a través de las estrategias de mitigación y de adaptación.